Sí, efectivamente nosotros como Ministerio de Obras Públicas y el gobierno del presidente Boric ha hecho varios hitos relacionados con el compromiso que tenemos con el país y en particular con la región respecto del proyecto Trenes para Chile y en particular el tren que une ambas regiones, tanto la región metropolitana como la región de Valparaíso. Y dentro de la región verde de Valparaíso el proyecto que ya está anunciado, que está anunciado de principios de año, va a mejorar la calidad de vida de muchas de las comunas, sobre todo de la zona interior de la región de Valparaíso. Una de ellas es la comuna de Yayay, así que estamos muy felices de poder haber venido a conversar con el alcalde, con sus autoridades, ir viendo ya los detalles del proyecto y cómo vamos integrando las observaciones, las necesidades de la comuna en un proyecto integral, sobre todo en una etapa que nosotros llamamos de participación temprana, que es una de las características que queremos imponerle a este proyecto. Que las necesidades de la comunidad, los requerimientos, los dolores, las alegrías y las angustias estén plasmados en un proyecto que mejore la calidad de vida de sus habitantes. Mira, la verdad es que estamos bien conformes y motivados y entusiasmados con el proyecto del tren. Es algo que no tenemos que dejar en el olvido, sino que tenemos que insistir y persistir en este proyecto. Y en ese contexto es que se dan las reuniones entre el equipo de concesión, el equipo encargado de llevar adelante el proyecto y el municipio como un actor local relevante respecto de ir conociendo cuáles son nuestros principales objetivos, nuestras principales preocupaciones e intereses también respecto del proyecto. Y en ese contexto es que valoro la reunión porque permite que el equipo encargado del proyecto desde el Ministerio de Obras Públicas conozca de primera fuente y de quienes somos los representantes de la comuna cuáles son nuestros principales intereses respecto del proyecto del tren que vamos a seguir empujándolo y vamos a seguir encima hasta asegurarnos de que siga avanzando para que se cumplan los plazos comprometidos y tengamos el tren de pasajeros de vuelta en nuestra comuna.